En Oaxaca, colectivos salieron a protestar en contra de la llamada gentrificación, causando acciones de vantalismo, por lo cual se provocó que un despliegue de operativo policiaco se llevase a cabo y hay un reporte de seis activistas detenidos. La protesta inicialmente avanzó con la intención de concluir en un mitin en el Zócalo capitalino y partió en calenda de la llamada Cruz de Piedra ubicado en el corredor turístico. Sin embargo, al arribar a la zona del centro histórico, participantes en la protesta iban encapuchados y dejaron de realizar pintas en las fachadas y comenzaron a generar destrozos con martillos en las puertas, en los ventanales. Todos estos negocios en los bancos y en las casas que se encontraban a su paso, la infiltración de los bloques negros en la manifestación generó caos, alarma y alerta ciudadana porque además de estos actos vandálicos, también se reportaron saqueos en contra de tiendas de conveniencia. Los propietarios de los negocios a través del C4 en el call de emergencia de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana solicitaron el apoyo de la fuerza pública desplegándose entonces un operativo que buscó encapsular a estos manifestantes. ¡Nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias!